esa maleta está en promoción la quiero comprar cuánto mide yo la veo grande me sirve para llevar la ropa del viaje hay un número de contacto pero no yo confío en la información que aparece allí la quiero comprar que bien ya la compré y 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 Colombia potencia de la vida